Yo no sé lo que yo tengo, yo no sé lo que me pasa Que cuando yo estoy contento me gusta tocar maracas Yo tengo una mamadita y la quiero con el alma Que ella se pone celosa cuando me voy de parranda Aunque te vuelvas leona, te voy a pelar el cuero Si tú sigues tan canzona, te voy a pelar el cuero Aunque te vuelvas leona, te voy a pelar el cuero Si tú sigues tan canzona, te voy a pelar el cuero Pues yo le digo chinita, fíjate que estás canzona Me voy a tocar maracas aunque te vuelvas leona Voy a buscar mi otra novia, si tú sigues con tus celos Si sigues con tus infamias, te voy a romper el cuero Aunque te vuelvas leona, te voy a pelar el cuero No me sigas molando, te voy a pelar el cuero No me sigas molestando que ya me tienes cansado Te voy a raspar el pelo, te voy a quebrar un palo Yo no sé lo que me pasa, que no lo puedo entender Yo quiero tocar maracas y se enoja esa mujer Aunque te vuelvas leona, te voy a pelar el cuero Si tú sigues tan canzona, te voy a pelar el cuero Y aunque te vuelvas leona, te voy a pelar el cuero Si tú sigues tan canzona, te voy a pelar el cuero